si para usted que está viendo este vídeo cómo limpiar un pescado en 30 segundos bueno ni los 30 nos vamos a llevar observa el proceso facilito solamente utilizando el método de la tijera y el poquito de práctica que tengo así es de que le pegamos una buena lavadita una vez que está lavado lo vamos a hacer en cortes pequeñitos porque así nos pidieron la orden así de que entrarle con todo y pues ahí vamos a echarle ganas y muchas gracias lo que siguen los pasos para ver el próximo vídeo fuimos